Vamos a hacer un pronunciamiento a favor de nuestro presidente, nuestro estado plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, por nuestro instrumento político y por la verdadera democracia que somos nosotros las organizaciones sociales del departamento PAN. Las mujeres respaldamos y apoyamos al gobierno nacional a cargo del presidente constitucional de Bolivia, hermano Luis Arce Catacora y vicepresidente Gilata David Choquehuanca Céspedes, elegidos democráticamente por el voto del pueblo boliviano en las elecciones nacionales del 18 de octubre del 2020. Estamos vigilantes ante cualquier intento de desestabilización del país y precautelando la presente y futura generación. Número 2. Las mujeres estamos firmes y consecuentes en defensa de nuestro proceso de cambio e instrumento político más IPCP, que es la única organización política que ha permitido la inclusión y participación de las mujeres y otros sectores excluidos. Número 3. Las mujeres defenderemos y lucharemos por la democracia, porque somos ciudadanas bolivianas y quienes también participamos activamente en los distintos procesos electorales. Estamos en alerta ante cualquier intento de desestabilizar el Estado de Derecho y la democracia en nuestro estado plurinacional de Bolivia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!